hola banderas sean bienvenidos 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 a un nuevo vídeo de que vamos a presentar un cóctel llamado sonámbulo espero que les guste es un cóctel en la verdad bastante rico bastante curioso y vamos a darle vamos a iniciar con una oncita de licor de melón donde consigo licor de melón muy fácil muy sencillo en la alianza en la europea o si de plano no puedes conseguir licor de melón una pues que será tal vez una oncita de juguito refresco de menos creo que si hay refresco de bebé este si no lo puedes conseguir hay una forma de hacerlo casero si está complicado no tanto pero lo divertido es encontrar el colorcito tan característico de como el licor de melón vale en algún momento tal vez podemos traer esa receta canal después vamos a agregarle una oncita de licor de fresa qué pasa si no consigo licor de fresa bueno si tiene licor de cereza nos basta nos vale si no tienes ni una ni otra pues podrías echarle una onza de refresco de fresa ok o jarabe de fresa o creo que eso sí hay jugo de fresa como tal si no podemos conseguir licor de fresa es así si me costó 70 70 y de 70 75 más o menos en la alianza y después vamos a finalizar con una oncita de vodka te recomiendo que sea vodka sin sabor que sea vodka blanco para así decirlo claro para que te sepa mejor los otros dos licores que si queremos que explote su saborcito entonces un bot que así nos va de maravilla y listo después dos oncitas y media de néctar o juguito de naranja natural artificial no hay bronca alguna vámonos le rompí todo bueno aquí en su casa déjenme ver si lo puedo poner se lavan los envases entonces pues ya se imaginarán no bueno pues no ya no se puede poner entonces espero no hacer un reguero le boté esa cosa vamos a agregarle una 2 y 3 perfecto ni mandado a hacer ahora déjenme regreso esto perdón por no haber hablado estaba concentrado para que no se cayera tengan cuidado cuando laven sus tetra packs después vamos a agregar tres oncitas de juguito de arándano que va a ser la base de nuestro cóctel y pues nada esta receta la conseguí en línea la verdad he estado buscando cócteles frescos o algo así porque ha hecho muchísimo calor bueno no sé sé qué les parece pero aquí en su casa ha pegado horrible y después eso azota un aire brutal uno de esos aires que sí aparte todo aire helado bueno también yo creo que podría ser peor si fuera aire caliente porque nada más intensificar el calor después vamos a agregar una bonita cancha de hielos colocamos la tapita de nuestra coctelera lo aseguramos que está bien tapado todo esto y hacemos un check y check después de una pequeña agitadita como de unos 12 segunditos agarraremos nuestro vaso de cristal vasito de plástico copa lo que tengamos en casa ya saben que esto ya es más para presentación para que se vea bonito y le vamos a agregar unos tres gritos porque la verdad si el calor está fuerte puede este que es el chiquito ahí está perfecto ahora destapamos hoy vamos un poquito huele increíble es una combinación extraña bueno no extraña es una buena combinación y ahí está el solano pues nada bandero espero que se ha gustado muchísimo este cóctel es un cóctel creo que es fácil rápido de hacer el único inconveniente tal vez son los licores pero se puede sustituir por jugo jarabe agua de melón y de fresa en sus capacidades si vamos a usar agua de melón que sean dos onzas si vamos a usar refresco de fresa pues se agrega hasta el final no lo agregamos al momento de hacer el check y porque si no se nos bota y por el momento es todo espero que se ha gustado mucho está en la barra de fernando la barra de todas de todos de todos nos vemos en la próxima salud